La Biblia dice que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Hechos 17, Pablo cuando predicaba en Atenas dijo Dios no llevó en cuenta la ignorancia de vuestros pecados Pablo era inteligentísimo En otoño, ahora en octubre, noviembre sale mi último libro que se va a llamar Pablo, su vida, llamado y ministerio Es un librazo hermanos Pablo era inteligentísimo Cuando él hablaba a los judíos, él sabía que los judíos conocían las promesas Y entonces él decía, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Y de ahí él iba hasta Cristo Cuando él hablaba a los gentiles, a los griegos A los bárbaros, a los epicuros, los estoicos Allá arriba del monte del Areópago en Atenas Yo estuve ahí en 85 Donde enseñaba Sócrates O donde enseñaba Plato, Epicuro que todo es piedra hoy Pablo no hablaba de Abraham, Isaac y Jacob Porque ellos no conocían como los judíos Abraham y Isaac y Jacob Pablo decía, el Dios que creó todo el universo El Dios que creó todas las cosas Y caminando en vuestra ciudad Me he dado cuenta que vosotros sois muy religiosos Y encontré un altar escrito a un Dios desconocido Este Dios vos anunció Su nombre es Jesucristo Él hizo los cielos y la tierra Y él pasando por arriba de vuestros pecados Perdona vuestros pecados de vuestra ignorancia Y él le da una oportunidad para recibirlo En este momento Pablo era un hombre capacitadísimo Era un hombre preparadísimo Era un hombre increíble el apóstol Pablo Porque él empezaba exactamente donde En el nivel Donde cada persona necesitaba oír el evangelio Tal vez usted está aquí esta noche Tal vez usted vino aquí buscando el sueño americano Y quizá usted ha sido desilusionado El sueño americano nada más es que una fantasía Que la gente viene hacia aquí Y cree que va a prosperar de tal manera De tener todas las cosas O la gente cree que el dinero cae del cielo Vino uno de la América Latina Y creía que aquí se recorría el dinero del cielo El dinero caía a la tierra Y cuando bajó del avión por coincidencia Vio un billete de 5 dólares Que estaba en el piso y dijo Hoy estoy muy cansado Mañana me empiezo a recorrer Sure La gente pone lo que es su esperanza En las cosas del mundo En las cosas efímenas del mundo Dios pasando arriba de la ignorancia El Señor perdona tus pecados hoy Si usted viene a Él y se arrepiente Y los confiesa como Señor y Salvador Él te perdona Él te da una nueva oportunidad Él llena tu corazón de paz De gozo De amor De felicidad Cuando Pedro estaba delante Del hombre El paralítico El cojo En Hechos capítulo 3 El cojo le dijo ¿Tienes algunas monedas? Pedro dijo No tengo dinero Pero lo que yo tengo Yo doy Pedro estaba diciendo Yo no tengo lo que tú quieres Pero yo tengo lo que tú necesitas Yo no tengo lo que tú quieres Pero yo tengo lo que tú necesitas Y tú necesitas de sanidad Dice que un cardenal Caminando allá en Roma Vio a un mendigo sentado En las escaleras del Vaticano Y le sacó una moneda de plata Y le dio al mendigo Y le dijo al obispo Ve Nosotros ya no somos más como Pedro Que no tenía una moneda Para dar al pobre indigente Y mendigo Y el obispo dijo Es verdad Pero tampoco tenemos el poder Para decir como Pablo Como dijo Pedro Levántate en el nombre de Jesús Y camina Y anda En el nombre del Señor de Jesucristo Tenemos el dinero Pero no tienen el poder Todavía Cristo es el mismo Él hace milagros Él es un Dios de poder Él es un Dios de autoridad Él puede sanar tu enfermedad Él puede escribir tu nombre En el libro de la vida Él puede quebrar toda atadura Todo pacto satánico Que usted haya hecho Se rompe aquí en esta noche Por el poder del nombre Del Señor Jesucristo Y la autoridad que hay En este nombre Oh aleluya Toda rodilla se arrodeará Y toda lengua confesará Para la gloria de Dios Padre Que Jesucristo es el Señor Aleluya De toda la tierra De todo el universo Tuyo y mío Y de todo ser humano Tuyo y mío Tuyo y mío Tuyo y mío